¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy, vamos a estar robando coches de películas, así es como el de Toretto. No sé si sabían, pero en realidad Toretto es mi tío, así es el mismísimo actor de Rapi... ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Tío! ¿Qué haces aquí? Unos momentos después... ¡Uff! Amigos, bueno, ya estoy aquí de vuelta, todo salió bastante bien, digo, ¿qué está pasando? Deja un me gusta en este preciso momento, o si no, Toretto, o sea, mi tío, o sea, Vin Diesel, o sea, mi tío también, va a ir hasta tu casa y se te va a aparecer detrás. Esto no es como que te va a asustar, ¿no? Te va a asustar, pero de otra manera. Bueno, yo no me veo tan asustado, bueno, ¿qué me está pasando hoy? Suscríbete al canal para no perderte de más videos de este estilo y deja tu like otra vez, si no, no empiezo. Estamos a punto de llegar a los 20 millones, nos hacen falta, bueno, como 7 millones y 700 mil, creo. Bueno, ya casi, ¡ah, sí! Y sin nada más que decir, vamos a empezar este video. ¿Qué onda, compadres? Aquí estamos con Franklin, vean eso, Franklin se cortó el cabello, ya no tiene el cabello así como de vagabundo, bueno, de cholo de la calle, ¿no? Por cierto, yo me voy a peinar un poco porque, bueno, ya saben lo que pasó, me despeiné, ¿no? Por cosas que sucedieron, no estaban planeadas, evidentemente. Y vamos a venir por este lado, se preguntarán, ¿qué hace Franklin en un estacionamiento donde está estacionado, obviamente, Optimus Prime? No tengo ni idea, amigos, pero lo importante es que está... ¡Ah, miren un bocho! Ey, este bocho está más épico que el Optimus Prime de allá. Bueno, amigos, ey, ¿qué onda? Acabo de ver unos tenis por aquí. No, Optimus Prime, atropellaste a un güey. ¡No! Ah, no es un mecánico. Ey, como que lo está reparando, ¿no? Creo que a Optimus Prime le dio comezón ahí en la parte de atrás, ¿no? O no sé qué carajo está pasando. ¡Ah, qué onda! Lo está manoseando, creo que está manoseando Optimus Prime. Bueno, no importa, voy a robarle su coche. Espero que no se esté dando cuenta en este momento, por el momento está por ahí, ¿eh? Y vamos a acelerar en 3, 2, 1, ¡listo! Ahí se quedó como gilipollo. ¡Ah, qué onda! Vamos a saltar por aquí. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡No! ¡Unos policías! ¡No! ¡Ah, los atropellé! Ok, tengo 3 estrellas en este momento. Los maté y toda la cosa. ¿Cómo carajo le voy a hacer para escapar con esta cosa? Es súper llamativa. No sé cómo le voy a hacer para escapar. Literalmente tiene fuego ahí dibujado y todo. Y es azul chillón con rojo chillón. Y yo también soy un chillón. Ya deja de quejarte, Master Sensual. Por el momento no me han visto, ¿eh? Que ya es algo. ¿Eh? ¿Qué onda? Speed limit 35 millas por hora. ¡Ay, sí! Voy como a 90. Bueno, no importa. Voy a intentar ir hacia acá a la derecha. Retrocedo. Tengo que escapar de la policía. Ya casi lo consigo. Tengo 3 estrellas. Ey, yo creo que me voy a esconder por aquí. Hmm, estaría bastante bien. Sí, lo voy a hacer. Así es. Me voy a salir de aquí. Y está viniendo la policía. No, no, no sé qué hago. No sé qué hago. ¿A dónde voy? Me voy a poner por aquí atrás. Ok, espero que no me vean. Por favor, espero que no me vean. Ahí está. Está pasando la policía por ahí arriba. Ni siquiera me han notado. Qué gilipollos, ¿eh? Oye, soy muy bueno robando coches. Ah, ya se están regresando. Ok, esto no me... ¡Ah, no! ¡No me vieron! ¡No! Es para acá... No sé hablar. No, está viniendo la policía. Escapa de aquí, güey. No, no, no. Ya maté a dos policías. Y creo que a otro más. Ok. Otro policía a la lista de delitos de Franklin. ¿Cómo no? Ey, con razón hay muchos policías por aquí. Me estoy dirigiendo hacia donde está la comisaría. Bueno, algún día escaparé. Claro que sí. Dos horas después. ¿Quieren dejar de perseguirme, por favor? Esto no me agrada. Voy a intentar ir hacia las montañas, ¿no? Aunque tengo 3 estrellas. ¡Oh, vean eso! ¿Cuánta fuerza tiene el Optimus Prime, no? Estaría bien poderme convertir en un Transformer en este momento. Aunque, bueno, de eso ya hice un video. Vayan a verlo. O si quieren, no. O si quieren, sí. O si quieren, no. O si quieren... Ey, sí los estoy perdiendo. Tengo 3 estrellas, pero lo bueno y lo importante es que no conseguí 4. Porque si tuviera 4, ya los helicópteros me estuvieran... Ah, ya viene un helicóptero. Maldición. ¿Por qué abrí mi bocota? Creo que puedo escapar. No sé, pero ese helicóptero es ciego. O sea, literalmente estoy por aquí y no me ve. Bueno, no importa. O sea, es súper ciego. ¿Qué le pasa? ¡Ah, maldición! Me di la vuelta. Ey, ya casi lo pierdo, ¿eh? Ya me hace falta bastante poco. Por lo general, pierdo a la policía muy rápido, pero ahora no. Simplemente voy a subir ahí y ya estaría. Y vienen más policías por allá. ¡Listo! Estamos por aquí y... No, no, no. Cuidado. No, 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 no. Me lo puedo creer. No, yo quería frenar antes. Pero lo importante es que ya perdimos a la policía. Simplemente tengo que frenar. Frena, 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 hijo de fruta. Ahí está. No, sigue sin frenar. ¡Frena! ¡Frena, por favor! Ok, ya, ya frené. Ahora sí voy a ir a la casa de Franklin. ¡Listo, compadres! Estamos ya llegando por aquí. Y este sería el primer coche robado del día de hoy. Bueno, de coche no tienen mucho. Es literalmente un trailer. No sé dónde va a caber esta cosa. Pero yo creo que la voy a dejar por aquí. Ahí está. Sí, bueno, espero que la cochera siga abierta. Porque si no se va a buggear todo. Voy a alejarme a ver qué pasa. Ok, bueno. Ah, mira, traspasó como si nada. Eso no tiene sentido, literal. Nos encontramos en el centro de la ciudad. Y estamos a punto de llegar a los Santos Customs. Y de hecho, este lugar lo conoce Franklin bastante bien. Y se preguntarán, ¿por qué estamos yendo hacia acá? Bueno, porque hay una reunión de coches deportivos. Vean esto. Está increíble. Lo malo es que no dejan pasar a cualquiera. Y Franklin es un cualquiera, ¿no? Bueno, no. Eso sonó bastante feo. Franklin, no eres un cualquiera. Yo te aprecio. Pero para la demás gente, sí eres un cualquiera. Lo que voy a hacer es bastante sencillo. Voy a sacar mi francotirador. Y le voy a disparar al guardia ese. Perfecto. En 3, 2, 1. Adiós, tonto. Listo. Ahora sí, vamos para allá. Muy bien, compadre. Sí, se supone que el tipo... Ah, no, no, no. Me atropellaron, ¿de verdad? Ok, esto no estaba planeado. El chiste era no llamar la atención. Pero bueno, con un balazo y una atropellada. Creo que ya la llamé mucho. Ey, ¿dónde estaba el tipo? Por aquí está la sangre, pero desapareció. Un misterio que nunca descubriremos. Ahora sí, compadres. Vean esto. Ya pudimos pasar. Por aquí está Tracy. Ah, me hubieras invitado tú. Y me hubiera evitado matar al tipo de allá. Tienes razón. Sí, bueno, pero ya lo hicimos. Así que vamos por este lado. Vean qué cochesazos hay por este lado. Oh, my God. Ahí está el Charger de 1970 de Toretto. Y ese es Toretto. Oh, increíble. Es mi tío. Mi tío. ¿Qué haces aquí, tío? Le están tomando unas fotos. Increíble. Qué épico. Ey, está borracho. Está borracho mi tío. Ya decía yo, ¿no? Es que siempre hace eso cuando me agarra por sorpresa. Bueno, compadres. Vean esto. Hay un montón de coches por aquí. Están llegando todavía más. Ok, lo que voy a hacer es bastante sencillo. Tío, no te voy a perdonar por todo lo que me hiciste. Ahí está. Matamos a este tipo y desaparecimos al tío. Increíble. Ahora sí. Vamos a irnos. Esto está épico. Vamos, Franklin. Perfecto. Ey, acaban de atropellar a esa tipa. No, me lo puedo creer. Me choqué, me choqué. Ey, señor mecánico. Váyase por allá. Increíble. Tengo dos estrellas. Señorita, quítese. Ok, ahora debemos de desaparecer del mapa. Bueno, no desaparecer, sino simplemente desaparecer de la policía. Escabullirnos por la ciudad. Y ya está. O sea, de hecho, me voy a ir yendo a la casa de Franklin. Porque tengo dos estrellas y es más fácil escapar. Además, vean eso. En el minimapa aparece como que la policía no sabe dónde estoy. ¿Por qué? Porque me empezaron a buscar cuando yo no estaba en ningún vehículo. Y ahora que lo estoy, estoy pasando desapercibido. Claro que sí. No, de hecho, me lo acabo de inventar. No, de hecho, sí es así. O sea, ahora sí no me lo inventé. Muy bien, ya la perdí. Perfectísimo. Ahora sí, vámonos. Pero antes quiero probar algo. Amigos, estamos en el desierto y quiero que vean una cosa. ¡Ah, maldición! No, no me salió. No me salió. Quería hacerlo como en la película, ¿no? En la de Toretto. En donde, bueno, básicamente arranca a Toretto y pasa por adelante del tráiler. Pero bueno, no me salió en este momento. Vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. ¡Oh, épico! ¡Oh, increíble! Increíble, Franklin. ¡Qué épico! ¡Ey, un tornado apareció de la nada! ¿Qué carajo? Bueno, pues muy bien. ¿Qué pasa si me meto? No tengo ni idea. Pero a ver, Franklin. Métete, métete. Báñate de una vez. Báñate con tierra. Ahí está. Increíble, ¿no? ¡Ey! Nunca había visto un tornado. Bueno, no, sí. Pero un tornado que apareciera de la nada, así, tan chiquito, pues no. Porque también hice un video sobre eso. Vean esto. ¡Listo, compadres! Hemos llegado a la casa de Franklin y lo voy a estacionar por aquí. Muy bien. Ok, bueno, tan siquiera no lo he chocado mucho. Se ve muy bien, muy bonito y muy todo. Ahora sí, nos bajamos y vamos por el siguiente. Nos encontramos aquí de vuelta. Ahora en este estacionamiento y vamos a venir por acá enfrente. De hecho, aquí está el rayo McQueen y se preguntarán. Oye, ¿el rayo McQueen no lo había robado ya como dos veces? Bueno, sí, pero estos güeyes me lo robaron. ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? Pues lo siguiente. Voy a venir aquí con la escopeta y les voy a hacer... ¡Caponga! ¡Ok, increíble! Tengo una estrella. ¡Ah, este tipo está vivo todavía! Ahí está, increíble. ¡Oh, wow! El rayo McQueen está enojado, ¿no? Impresionante. Y ahí está el Doc Hudson. ¡Oh, what the fuck! Lo que voy a hacer es ir simplemente a la casa de Franklin. Estoy bastante cerca. Y ya está. Este sería el tercer coche robado del día de hoy. Bueno, damos vuelta aquí. Perfectísimo. Y sí, lo hicimos muy, muy fácil. Y por cierto, el coche es súper rápido. Vean que precisamente rápido llegamos aquí a la casa. No sé por qué dije precisamente. Estoy borracho. No, no es cierto. No, no estoy borracho. Voy a dejarlo por aquí justamente. Es que debería de quitar mi coche, ¿no? ¡Listo, amigos! Ya quité mi coche y puse al rayo McQueen por ahí y al otro por acá. No, es que no te quiera. De hecho, eres mi coche principal. Pero en este momento el video se trata sobre esto. ¿Qué onda, compadres? Pues ahora estamos aquí afuera de los estudios de Hollywood. Y bueno, nos está hablando esta tipa, ¿no? La verdad me cae muy mal. Le voy a colgar de una vez. Y me dice que entre. Perfecto. Pues vamos a entrar. No podemos entrar así empujándolo. Pero sí podemos hacer esto. Busca al actor. ¿Cuál actor? No sé, pero allá hay uno. Muy bien. Y tenemos que ir a ese punto rojo que está aquí a la derecha. Bueno, pues vamos a ir por allá. Me voy a esconder por aquí. ¿Y cuántas veces tengo que decirte que tengo alergia a la piña? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, hija de fruta? Oye, vete a tomar. Ah, qué onda. Qué grosero, ¿no? Qué grosero que es. Vamos a ir ahora sí para allá. Y con mucha precaución vamos a hacerle el ñacañaca a este tipo. En tres, dos, uno. Y ahora sí. Muy buena, Franklin. Vean esto. Lo estoy moviendo hacia acá. Y creo que le voy a quitar la ropa, ¿no? Me convertí en lo que juré destruir. Me convertí en mi tío. No, tío, otra vez no. Ey, vean esto. Franklin acaba de salir con un traje bastante extraño. Ok, bueno. Creo que está bugueado completamente el juego. Sube al coche. Muy bien. Es que creo que le añadí un mod a Franklin en donde le cambiaba el traje por un traje de militar. Entonces, por eso se ve tan raro. Maldición, malditos mods. Arruinan el juego. Claro que... No, es cierto. Lo mejoran. ¿Dónde demonios está Brandon? Dios, vas a buscarlo. Sí, ya cállate. Miren esto. Este es el coche del agente 007. Vamos a entrar en este momento. Y me lo voy a robar. Quítate, güey. Ah, no. ¿Qué onda? Lo partí a la mitad y me acaban de disparar. Esto no me gusta. Lleva al coche al taller. ¿Dónde está Brandon? Ah, hay una tipa por aquí. Ah, me choqué. No, no. Me va a disparar. Me disparó. Me disparó. Lamentable. Este es tu ídolo. El guardia de seguridad. Aquí te se guarda. Estás viendo que es difícil esquivarte y todavía te avientas. O sea... Ah, vean eso. Un tipo vestido de... ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Me está moviendo el volante. Con razón. No puedo conducir tan bien. Despista al de seguridad. Ok, ok. ¿Cómo carajo los voy a despistar? No, no, no. ¡Quítate! ¡No, no! Me hizo chocar. Hija de fruta. No, no, no. Esto no me gusta. Me están encerrando. Me están encerrando. Pulsa Control-L para soltar los pinchos. Muy bien. Ok, vamos a conducir por acá y vamos a esperar a los tipos en 3, 2, 1. Y están viniendo. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Impresionante! Acabo de punchar las llantas de ese güey. Bastante bien, bastante bien. Y ahora está viniendo el otro por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Y muy bien. Le acabo de punchar las otras llantas. Simplemente lo que debemos de hacer es escapar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Quítate! ¡No, ey! Quiere que nos estampemos contra un árbol. ¿Qué carajo? ¿Qué hace esta tipa? Vean eso, vean eso. Está loca. Está loquísima. Quítese. Pulsa Shift para ver lo que hace el botón rojo. Ok. Bueno, no sé qué hará el botón rojo. Vamos a descubrirlo. ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¿Qué onda, señorita? Increíble. Ey, eso estuvo épico. Ahora vamos a llevar el coche a la casa de Franklin. No, Molly. Me lo voy a robar yo. Cállate. Se suponía que debimos de entregarle el coche a Molly. Pues, Molly, lo siento. Pero eso no va a pasar. Ah, ¿qué onda? Ya nada. Me está moviendo el volante. Pero yo soy gilipollo. Mi mente es la que me lo mueve. Sí, cómo no. Amigos, ya llegamos por fin. Y ahora tengo que quitar el otro coche. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó ahí? Ey, mi coche de Toretto se levantó. Maldición. Maldita suspensión. Pues, listo, amigos. Ya estamos aquí con los cuatro coches que he robado. A Optimus Prime de Transformers. Al Charger 1970 de Rápidos y Furiosos. Al Rayo McQueen de Cars. Y al coche de James Bond del Agente 007. Sí, cómo no. Y mi moto. Nadie quiere esta moto. Para más videos de este estilo, deja un maravilloso me gusta. Y suscríbete al canal. Like, favoritos, comentar, inscríbanse. Obviamente, síganme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches.